Hola amigos bienvenidos un día más a dices tú que no hoy vamos a hacer torrijas que ya semana santa hasta luego bueno estamos aquí con todos los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestras torrijas de acuerdo en primer lugar para nuestras torrijas las vamos a hacer con hombrios hemos hecho ayer la noche y lo tenemos aquí preparadito 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 en su molde y todo para hacer las torrijas 200 mililitros de leche dos huevos harina de almendra o almendra morida 200 mililitros de nata al 18% o para cocinar 200 mililitros de nata para montar azucar glass 80 gramos de mantequilla y vainilla pues con estos ingredientes vamos a hacer nuestras torrijas hasta ahora bueno vamos a seguir con la receta en primer lugar deciros que hemos cogido la leche y la hemos conocido un poquito con dos estrellas de anís las tenemos aquí ya y las hemos dejado infusionando durante aproximadamente una hora de acuerdo por otro lado hemos batido los dos huevos que son unos 120 gramos más o menos de huevo entero y por otro lado tenemos la nata que bueno y el bríos que es lo que vamos a hacer primero vamos a coger la leche y los huevos vamos a volcar toda la mezcla vamos a volcar toda la mezcla hacemos lo mismo con la nata y batimos un poquito para mezclarlo todo he metido las estrellitas de vainilla de anís porque le da un cierto toque pequeñito después de esta infusión le da un cierto toquecillo muy rico a las a las torrijas y ahora lo que vamos a hacer es volcar esta mezcla en una bandeja de acuerdo bien y esto lo retiramos vamos a retirar aquí y esto lo ponemos aquí por otro lado tenemos nuestro bríos que vamos a sacarlo del molde fijaos qué pedazo de bríos huele que te mueres y vamos a cortar unas rebanadas gruesitas de acuerdo el resto del bríos todo lo que no utilicemos lo podemos utilizar luego para hacer pudin o para comérnoslo con el café en este caso le quitamos los bordecillos vamos a cuadrarlo de la mejor manera posible en este caso lo cuadramos así y de aquí sacamos dos torrijas ok vamos a sacar dos torrijas y estas dos torrijas las vamos a poner en esta mezcla de leche huevo y nata bueno esto lo tendremos que hacer con todo el bríos pues si somos muchas personas vale yo solo voy a hacer dos torrijas aprovechamos todas estas cantidades pero lo hacemos así de acuerdo entonces ahora vamos a dejar que estas torrijas chupen todo este líquido durante aproximadamente unas 12 horas más o menos fijándonos siempre que estén siempre las torrijas mojadas de acuerdo y una vez que pasan las 12 horas volvemos pues ahora los veo amigos bueno ya han pasado 12 horas tenemos aquí nuestras torrijas tener en cuenta que esto que yo he hecho es una ración vale o si queréis hacer más en este mismo líquido pues metéis más porciones cortes más briotts y lo podéis meter de esta manera pero sólo voy a hacer una ración porque sólo voy a comer yo mi mujer no lo quiere comer cosas de la vida bien vamos a sacar las vainillas que yo las tengo envasaditas al vacío que las compro por internet y vamos a sacarle la pulpa a una de las vainillas vamos a abrirla por la mitad y con el cuchillo vamos a rascar el interior de la vainilla fijaos lo que sale aquí estos son los de media vainilla porque vamos a hacer un chantilly de vainilla con esta otra media vaina la podemos utilizar ya sea para aromatizar leche etcétera etcétera o para yo como hago yo que las meto en azúcar en un bote de azúcar grande las meto en azúcar bien pues quitamos esto de aquí tiene un olor y una carne de estas vainillas increíbles bien vamos a coger la nata porque vamos a hacer un chantilly es nata 35% nata para montar y la añadimos a nuestra máquina bol o como queráis podemos montar la mano con las varillas o podemos montarlo en este caso como voy a hacer yo con batidora de acuerdo y le echamos una pizca de sal una pizca de sal y tenemos aquí preparada el azúcar para echarle un poquito de azúcar glass de acuerdo bien le pego zapatilla y volvemos enseguida para que no el ruido no nos moleste de acuerdo hasta ahora ya le hemos dado un poco a la máquina y ahora lo que vamos a hacer es añadir un poquito de azúcar glass y seguir montando ahora volvemos bueno ya tenemos montada la nata como podéis ver y esto es un chantilly montamos la nata le echamos un poquito de azúcar le echamos un poquito de vainilla en este caso hemos hecho un chantilly de vainilla podemos echarle también para que hacer diferentes tipos de chantilly pues algo de cítrico de un chantilly de mango un chantilly de naranja sanguina habiendo confitado previamente la naranja sanguina etcétera etcétera podemos hacer chantilly de mil cosas bien bueno ya tenemos montado nuestro chantilly por un lado bueno por otro lado tenemos las torrijas que las vamos a pasar ahora con mucho cuidadito vamos a escurrirlas bien y las vamos a pasar por por huevo perdón por azúcar vale que todavía queda por aquí trozos de huevo que se han ido asentando vamos a pasar la torre pero solo la vamos a pasar en azúcar por dos caras de acuerdo con ese huevo esa leche y esa nata que es lo que podemos hacer pues podemos guardarlo como voy a hacer yo para hacer un pudding con pan sobrante de acuerdo vamos a ponerlo por aquí vamos a hacer un pudding con pan sobrante bien tenemos aquí la torrija que le hemos dado una vuelta por un lado y ahora le vamos a dar la vuelta por el otro para que coja el azúcar por el otro lado así que siempre viene bien de azúcar por las dos partes por las dos caras de acuerdo bien mientras tanto encendemos el fuego le damos un poquito de zapatilla y en lo que se calienta dejamos esto aquí dejamos que se caliente el fuego y volvemos enseguida de acuerdo venga hasta ahora bueno ya tenemos nuestra sartén caliente y vamos a aprovechar y vamos a echarle un poquito de mantequilla a la sartén y vamos a coger las torrijas vamos a coger las torrijas y las vamos a caramelizar por el lado que tiene el azúcar dejamos que se caramelicen con el azúcar mientras tanto mientras tanto en un bol vamos a mezclar la harina de almendra el azúcar glas y vamos a mezclarlo con mantequilla con un poquito de mantequilla mantequilla con un poquito de mantequilla vamos a echarle un poquito más bien esto ahora hacemos una pequeña masa lo meneamos bien vamos a dar la vuelta a la torrija se tueste por ese otro lado dejamos que se siga haciendo le pegamos un meneo a esto y volvemos enseguida vale venga hasta ahora bueno hemos cogido un poquito de de la leche y de la y de la nata y todo eso que teníamos en el en el recipiente y se lo hemos echado a la harina de almendra para que nos quedara más cremoso vale y con esto hacemos una pequeña capita que le vamos a dar a las torrijas bueno vamos a hacer una cosa vamos primero vamos primero a caramelizarlas las dos sé que esto no se debe hacer pero estoy en casa y si estáis cocinando en casa que tenéis que cocinar como en casa vale pues le damos esta pequeña por encima esta pequeña capita vale y bueno estas torrijas de semana santa no pueden ser porque son un pecado supremo y ahora como lleva azúcar vamos a sopletear las bien sopleteadas tiene mucha calidad y las que vamos bueno amigos pues esta es una forma diferente de hacer voy a apagar esto que se oye mucho esto es una forma diferente de hacer torrijas es una forma que bueno que gustan mucho a la gente y espero que os guste cuando lo hagáis y cuando lo presentéis y cuando se lo deis a la gente con el brioche la nata bueno con todo ahora vamos a ponerle por encima el chantilly y volvemos enseguida hasta ahora ya estamos aquí ya lo hemos puesto por encima el chantilly me faltaría una hojita de menta por aquí encima de hierbabuena y tal pero bueno este es el resultado final y espero que hayáis disfrutado que hagáis felices a la gente gracias por estar ahí por seguirnos día a día y dices tú que no se pueden hacer unas torrijas diferentes pues aquí las tienes bueno amigos suscribiros al canal de youtube darle a los likes al me gusta mandarnos correos electrónicos al correo electrónico que aparece aquí abajo que es tus recetas arroba dices tú que no punto com o seguirnos en la web dices tú que no punto com en el canal de youtube de tus recetas dices tú que no un abrazo y un beso a todo el mundo a disfrutar besos amigos